La autoestima es un conjunto de percepciones y sentimientos, de las evaluaciones y los pensamientos que hacemos hacia nosotros mismos y a las opiniones que tenemos hacia nosotros mismos, independientemente de que sean positivos o negativos. Esto está ligado a la manera en la que uno se evalúa a sí mismo, teniendo sus propios conceptos y sus propias experiencias. Por supuesto, hay que decir que es una opinión muy subjetiva, pero por otro lado, la autoestima es desarrollada y modificada a lo largo de nuestras vidas. Y es que hay que tener en cuenta que nuestros primeros años de educación y crianza son los más factibles para impulsar un desarrollo de autoconfianza y autovaloración. En el caso de que ya seamos más adultos, evidentemente, esto se refleja en la manera en que tenemos de ver el mundo y en la manera en que tenemos de vernos hacia nosotros mismos. El problema viene cuando la autoestima de una persona es baja. Esto hace mucho, porque cuando una persona tiene la falta de autoestima, que es lo que se llama, le conlleva ser infeliz de una manera muy repetitiva, ya que nunca será feliz en el trabajo, nunca será feliz en todo. La insatisfacción va a ser un punto principal en la vida de esta persona. Y esto, a la final, trae unos síntomas que si no los solucionas y no rompes estos hábitos que has adquirido desde muy joven, te puede hacer mucho más daño cuando seas aún más mayor. No es necesario ser infeliz, pero si alguna vez te has sentido infeliz, sí, se puede cambiar. Bienvenidos a Lights Up. Hay señales que te indican que realmente te desprecias a ti mismo. Una de las primeras señales es que te destrozas a ti mismo. No eres capaz de entender que tú eres la persona más importante de tu vida, ya que tú eres el amo o la ama de tu propio mundo. Esto además te hace sentir inseguro de ti mismo, ya sea en el trabajo, con la pareja o con los amigos. Qué manera mejor de destrozarte que no quererte, que mirarte al espejo y tenerte asco. Y además, cada vez que escuches algo de lo que tú creas que es poco probable, cuando digo poco probable es cuando tú escuchas algo de ti mismo, porque recordemos que la autoestima está por dentro. El soy feo o el soy gordo o no me merezco nada. ¿Te crees realmente que es cierto cuando no lo es? La señal número dos es que no te permites ser feliz. No, no sientes que te merezcas nada bueno en la vida, por lo tanto no te permites ser feliz. Si algo bueno te pasa, consideras que no debe de pasarte tan bueno. Consideras realmente que eso no es para ti. Por algún tipo de razón, crees que eres totalmente una persona no merecedora de la felicidad. Cuidado con este punto, porque eso significa que te consideras una basura. Te consideras tan poco que a la hora de que la felicidad llame a tu puerta, la niegas, diciéndole no a una oportunidad importante. La señal número tres es que tienes la sensación de que nunca serás suficiente para nada. Sí, sientes que realmente no eres suficiente, por lo tanto no te vas a esforzar en hacer nada. Cuando es a lo contrario, tienes que trabajarte mucho a ti mismo, ¿sí? Dentro de ti. Cuanto más trabajes en ti mismo y cuanto más veas el poder que tienes dentro de ti, el poder del amor, el poder de la existencia, más te darás cuenta de que uno se lo merece todo, todo lo bueno. Y por eso siempre luchas para conseguir lo que quieres. En el momento en el que la autoestima, esa voz que viene y dice, no eres suficiente, tío, ¿cómo puedes creer tú que vas a valer para eso? Es en el momento en el que no solamente no te esfuerzas, sino que dejas además perder oportunidades importantes en tu vida que te ayudan no solamente a mejorar tu autoestima, pero te ayudan a mejorar todo lo que conlleva contigo y tu entorno. Con esto encontramos la señal número 4, y es que crees o percibes que los demás siempre son superiores a ti. Y esto no es factible. Nadie es más superior que nadie. En el momento en el que crees que los demás son más superiores a ti, es en el momento en el que te avergüenzas de ti mismo, es en el momento en el que te paras para seguir adelante y tomar decisiones coherentes. Y cuando me refiero coherentes es que a lo mejor eres, vamos a suponer que eres bueno en el fútbol o eres bueno en alguna cosa. Bueno, pues cuando tú ves a una persona que lo hace igual de bien que tú, piensas que esa persona siempre será mejor que tú y que por lo tanto entonces, bueno, esto lo que hace es pararte. Y esto hace que ya no quieras continuar con la actividad que estás haciendo o perseguir tus propios sueños. La señal número 4 es que te aíslas mucho de los demás. Y cuidado con esto porque a veces las personas dicen, no, bueno, es que, sabes, no me apetece tanto salir fuera porque, bueno, pues estoy como que no me gusta lo que veo, no estoy a gusto. Lo que pasa es que te aíslas mucho de los demás. Porque piensas que no mereces ni siquiera tener amistades buenas y te encierras en ti mismo, en ese mundo tan amargo donde tus propios demonios y esa falta de autoestima, esa voz, te dice simplemente, no merece la pena que salgas, sabes. Aislándote, lo único que consigues es depravar más tu salud mental, ya que no sales afuera, por lo tanto no te da el sol, no te da el aire fresco, no oxigenas tu cerebro y por supuesto caes en una rutina muy amarga, la cual te puede dar incluso principios de depresión. La señal número 6 es que crees que necesitas la aprobación de los demás y además con mucha frecuencia. Claro, esto es lo que tiene la autoestima. Cuando haces algo crees que la gente tiene que aprobarte, ya que escuchas más la palabra de la gente que tu propia palabra, algo que no está bien. Tenemos que entender que nosotros somos los únicos que nos tenemos que autoevaluar. Cierto es que en algunas cosas sí, podríamos incluso tener en cuenta las opiniones de otras personas, pero que estas opiniones no interfieran en lo que es nuestra autoestima o percepción de cómo hacemos las cosas. No le des el poder nunca a nadie de que tengan que opinar o dar la aprobación de lo que haces. La única persona que debe de aprobarse eres tú. Recuerda que tú eres el único rey y reina de tu propio reino y tú eres, pues vamos a decir, el dios y la diosa de tu propia vida. La siguiente señal, número 7, es que te dejas mucho. Sí, te da igual ducharte que no ducharte. Te da igual de la manera en la que vas vestido, de la manera en la que, bueno, pues vas aseado. Te da igual tu alimentación. Además, piensas que para qué me voy a cuidar si total no valgo nada. Y ahí es donde estamos equivocados, señores. Uno siempre ha de cuidarse. Cuanto más nos cuidemos y más nos queramos, evidentemente no solamente viviremos más, pero también tendremos más satisfacción dentro de nuestras vidas. Te fijas muchísimo en tus debilidades. Te fijas muchísimo en esos defectos que tú crees que tienes. Que el único defecto que tienes es el no amarte y el no quererte. De hecho, no te fijas tanto en los defectos de los demás, ya que para ti tu única prioridad es fijarte solo y exclusivamente en las cosas malas que tienes. Entonces, todos estos signos que estamos comentando anteriormente vienen, evidentemente, de tener una infancia dura. Con unos padres que no dejan nunca de echarte la culpa por las cosas. Con unos padres que nunca dejan que hables, que no tienes ni voz ni voto. Con esa ausencia de tus padres y lo peor de todo, con ese maltrato verbal que hayas sufrido. Y la última señal es que finges ser feliz delante de los demás. Finges ser la persona que no eres delante de los demás, ya que tienes miedo a que vean realmente la persona que eres. Y con esto significa que eres una persona que intentas hacer todo lo posible para que a los demás les gustes tú. Sin darte cuenta de que, si tú no priorizas quién eres tú, si tú no te conoces, si tú no eres capaz de ver realmente el diamante que estás hecho, los demás nunca lo verán tampoco. No esperes a que una persona te respete si tú no te respetas a ti mismo. ¿Cómo se debería de aumentar la autoestima sin tener que dañar a los demás o dañarte a ti mismo? Bueno, pues para empezar ya te estás dañando a ti mismo con todos estos signos que hemos dicho anteriormente, ya que lo que estás haciendo es destrozarte. Cuando te miras al espejo te das asco. De hecho, te da vergüenza mirarte al espejo porque, bueno, crees que eres un monstruo. O crees simplemente que la persona que tienes enfrente no es más que algo inerte, algo que no sirve. Uno de los pilares más importantes para subir tu autoestima es perdonarte. Sí, si tú no lo haces, será muy difícil que cambies las cosas. El perdón es un poder muy importante. El poder del perdón es lo que te va a ayudar no solamente a subir tu autoestima, sino a entender que en la vida pasan las cosas para aprender, que es muy duro a veces de la manera en la que se tiene que aprender, pero un comportamiento en el que te autodestruyas a ti mismo no te va a ayudar más o a ser mejor. El paso número dos es, por favor, desarrolla tu autocompasión. Tienes que tener compasión contigo mismo. Tienes que darte cuenta de que es muy importante tener la autocompasión. Tienes que quererte, tienes que ser una persona amable contigo misma. Te das cuenta de que cuando mejor te tratas, cuanto más te quieres, más avanzas. Y no te tiene que importar lo que piensen los demás, porque recordemos que las personas que tienen baja autoestima se acaban yendo con personas narcisistas y que se aprovechan además de tu bondad y de tu falta de amor. El siguiente paso, atrévete a dar un cambio. Es muy importante que entiendas que los dos pasos son muy importantes, que te van a llevar a este tercer paso que es el autocambio. Cuando tú cambies la forma que tienes de verte a ti misma o a ti mismo, cuando tú cambies esas rutinas en las que te autodestrozan, te darás cuenta de que un cambio, no solamente de look, sino de pensamiento, te ayudará muchísimo a ser la persona que quieres ser, esa persona que realmente eres. El siguiente paso es que cuides mucho tus pensamientos. La forma en la que piensas de ti mismo es lo que vas a reflejar y lo que vas a proyectar primero y reflejar a los demás. No puedes pensar de una manera, vamos a decir, baja. Tienes que ser optimista. Pensar realmente en que vas realmente a lograr todo lo que quieras en la vida. El siguiente paso es muy importante. Haz ejercicio físico. El ejercicio físico te va a ayudar muchísimo a descargar todas esas negatividades que tienes dentro de tu cuerpo y dentro de tu mente. No solamente te va a limpiar por dentro, sino que también cuando haces ejercicio físico te va a ayudar a dormir mejor, a comer mejor y, por supuesto, a tener una autoestima mejor. Porque uno, como he dicho antes, mientras uno se cuida más, más se desarrolla, más florece, más guapo y guapa está y mejor se siente con uno mismo. Hay que entender que no es fácil realmente convivir con uno mismo, sobre todo cuando tiene una autoestima muy baja. Pero también hay que entender que todos, todas las personas del mundo merecen tener un trato digno. Todos nos merecemos dormir, comer, soñar, pero sobre todo querernos lo más incondicionalmente. Porque si tú misma no te das amor, ¿quién te lo va a dar? Y ahí es cuando viene, bueno María, pero ¿sabes qué? Es que de pequeño siempre he sufrido tanto maltrato, ¿vale? Siempre me han llamado burro o tonto o he notado que mis padres nunca han querido estar conmigo. Sí, es una carga muy mala, es cierto. Pero ahora tú eres el adulto y ahora solo depende de ti qué clase de vida quieras tomar. Recuerda que tu vida es el reflejo de las decisiones que has tomado en el pasado, pero que en un futuro, depende de las acciones y decisiones que tú hagas hoy, tu futuro puede cambiar a un futuro mejor, al futuro que tú siempre has querido. Por eso es muy importante quererte y valorarte y valorar tus propias opiniones. No digo por esto que tus opiniones sean más importantes o menos importantes. Tus opiniones son para ti. Y la importancia de que tú creas que realmente te mereces las cosas hace mucho. No te trates como una basura porque no eres una basura. No te trates como una mierda porque no eres una mierda. Eres un ser humano que ha venido a evolucionar este mundo. Un ser humano que, por supuesto, tiene experiencias, que ha aprendido de esas experiencias y que a veces las cosas no son como nosotros creemos, que es nuestra verdad, es nuestra percepción. Pero dónde acabamos y de dónde venimos está en nuestras manos. Espero que les haya gustado este podcast. Si es así, estaría encantada de que me dierais un like. Gracias por los nuevos suscriptores y por vuestros comentarios. Si os gustaría escuchar más podcasts y quisierais suscribiros a mi canal, pues estaría encantada. Espero que estéis bien donde estéis. Y gracias a todos por escucharme. Y recordad que sois muy, muy importantes en esta vida y que en este mundo, este mundo es bonito y es bueno porque tú estás aquí. Que no se te olvide. Gracias a todos. Gracias.